Hoy te quiero pedir que te olvides de lo que vivimos ya Que se marchite el recuerdo Tú quieres regresar Pero es tarde porque ya se fue mi tren Se llevó mi corazón Se fue mi tren y se llevó Mil esperanzas para un nuevo amor Se fue mi tren y se llevó Un universo de ilusiones para amar Me decidí a vivir sin ti Porque se fue mi tren Se fue mi tren Hoy sé que lloras por mí Pero debes de igualar lo que sufrí Esperando por ti Se fue mi tren y se llevó Mil esperanzas para un nuevo amor Se fue mi tren y se llevó Un universo de ilusiones para amar Me decidí a vivir sin ti Porque se fue mi tren Porque se fue mi tren Se fue mi tren Mucho tiempo esperanzas para un nuevo amor Mucho tiempo espere por tiempo Y nunca llegaste ya Pero aquí está al menos Porque se fue mi tren Te fue mi tren Se fue mi tren y se llevó mil esperanzas para un nuevo amor Se fue mi tren y se llevó un universo de ilusiones para amar Me decidí a vivir sin ti porque se fue mi tren Se fue mi tren, se fue mi tren Porque se fue mi tren Se fue mi tren, se fue mi tren Se fue mi tren Se fue mi tren